noche de paz noche de amor el otro día un amigo me preguntó que por qué había un águila en una iglesia en el ambón le expliqué que es el símbolo con el que se representa a juan el evangelista el santo del día de hoy él era discípulo amado de jesús judío de galilea hijo de cebedeo y hermano de santiago el mayor de oficio pescador jesús le puso sobre le puso sobre por sobrenombre hijos del trueno a él y a su hermano santiago el mayor era el más joven de los apóstoles se tiene la certeza de que no murió en el martirio el mismo en su evangelio se describe como el discípulo amado de jesús ocupaba un lugar privilegiado o acompañó al señor en la transfiguración en la agonía del huerto de los olivos su mamá se atrevió a pedirle al señor que sus dos hijos sentaran uno a su derecha y otro a su izquierda cuando estuviera en su trono pero el señor ya sabemos lo que le respondió en la última cena fue el discípulo que reclinó su cabeza sobre el pecho de jesús fue el único discípulo que permaneció al pie de la cruz junto con maría la madre del señor y otras piadosas mujeres recibió el sublime encargo de tomar bajo su cuidado a la madre del señor cuando el redentor desde la cruz le dijo mujer he ahí a tu hijo murmuró jesús a su madre desde la cruz junto con pedro fue el discípulo en el primero en encontrar y llegar y ver la tumba vacía fue el primero en creer en la resurrección del señor no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído nos refiere los hechos de los apóstoles después de que los tuvieron en la cárcel a él y a pedro y les prohibieron enseñar el evangelio la tradición confirma y afirma que fue desterrado a la isla de patmos donde recibió las revelaciones celestiales que escribió en su libro del apocalipsis es creencia general que en el año 96 escribió el evangelio según san juan es una obra teológica sublime se representa como ya dijimos con un águila murió pacíficamente a la edad de 94 años pues que este discípulo amado del señor querido del señor y que él también amó tanto al señor que tuvo una un cariño tan especial de cristo el discípulo amado imagínate nada más pero sabes una cosa lo importante no es que nos pongamos celosos con el apóstol juan por haber sido el discípulo preferido predilecto del señor sino que tú también puedes ser el discípulo amado del señor sólo tienes que ser como dice san juan tomar a cristo como luz de tu vida y reclinar tu cabeza sobre el costado amoroso de jesús que siempre está aquí en el pesebre y luego en la cruz y resucitado esperándonos para que estemos junto con él que san juan evangelista al que el señor tanto amó te amé a ti también mucho y te quiera mucho hasta la próxima amigos